La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quedó allí con los pies reventados Psicólogo, padre y maestro con una historia de amor y constancia En diálogo con el pastor les presento a Rafael Infante Le dije, señor, si esa muchacha es la que tú quieres que sea mi esposa Yo le dije, dame una señal Su amor no fue fácil de conseguir Sus amigos y estudios lo hicieron vivir malos ratos que lo marcaron hasta el día de hoy Sucedió algo, podríamos decir, así como extraño Y me tiraron directamente en el suelo Arrodillado Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil